De qué manera De olvido Todas las noches Te sueño En mi mente Siempre estás Mira Quiero ser tu dueño Tengo ganas De tomar Hasta quedar bien borracho Sé que no me quieres ver Y eso a mí Me está matando Hoy me quiero Emborrachar Y agarrar Un buen mariachi Que me puedan Acompañar Para cantar Lo que siento Siento que Me ahogo por dentro Si no grito Que te quiero Sirvan copas Olvida Aunque ya Este amaneciendo Siento Siento Oh Oh Hoy me quiero Emborrachar Emborrachar Si no grito Si no grito Que te quiero Si no grito Sirvan copas Olvida Aunque ya Este amaneciendo Aunque ya Este amaneciendo Son dos amores Son dos amores Los que me traen Así Borracho Y perdido Por Dios Que va a ser De mi A esas chiquillas Yo las quiero Por igual Y me lastima Tenerme Que decidir Una Me dice Que ella Me ama Con toda El alma La Otra Me dice Que ella Me adora Con gran Pasión Y yo les digo Que sin ellas No se Vivir No se Vivir Si no es Con ellas No soy feliz No se Vivir No se Vivir Sinceramente No se Vivir Si me las Quitas Prefiero Mejor Morir Morir Y como Y como Las quiero A todas Chiquillas Dios Diosito santo Diosito santo ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me obligas a tener que decidir? Una 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 me dice Que ella me ama Con toda El alma La otra Me dice Que ella me adora Con gran Pasión Por Y yo les digo Que sin ellas No se Vivir No se Vivir No se Vivir Si no es con ellas No soy feliz No se Vivir No se Vivir Sinceramente No se Vivir Si me las Quitas Prefiero Mejor Morir No voy a negar Me dolió Que te fueras Aún tengo grabada esa triste llamada En la que decías Que habías encontrado A otro hombre nuevo Que adornaba tu cama No le pido a Dios que te pase algo malo Ni tampoco pido que tu vida sea un fracaso Pero ya verás que en los brazos de otro hombre Nunca sentirás lo que sentiste en mis brazos Tu castigo será Cuando él te esté amando y te esté besando Tú pienses en mí Tu castigo será Cuando estés buscando lo que con mis besos yo te hice sentir Tu castigo será Que cuando me mires paseando contento con otra mujer Tu castigo será Tu castigo será Tu castigo será Tu castigo será Y este será tu castigo chiquitita No le pido a Dios que te pase algo malo Ni tampoco pido que tu vida sea un fracaso Pero ya verás Pero ya verás que en los brazos de otro hombre Nunca sentirás lo que sentiste en mis brazos Tu castigo será Tu castigo será Tu castigo será Tu castigo será Cuando estés buscando lo que con mis besos yo te hice sentir Tu castigo será Tu castigo será Tu castigo será Y recordarás esos días junto a mi Pero ya verás lo que vas a sentir Cuando ya muy tarde Tú te des cuenta que me amas aún ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para mi asiento Galarios está tocando Me gusta todo lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido su enamorado Y la que vale la pena Siempre la tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le ha puesto un buen gallo También me rifo el dinero En las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Y no se me agüiten mis canarios Que vayábamos todos ¿A poco no, compa Héctor Jiménez? Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben Que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo se presta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro rato vivo Por si hay en el otro mundo No haya mujeres Ni vino Amigo de verdad No sé Qué voy a hacer Es que teniendo yo a mi esposa Me entregué a otra mujer Andando yo las quiero mucho No las quiero lastimar Amigo de verdad No sé Qué voy a hacer Amigo ya no puedo estar Me está matando el remordimiento Pero es que no puedo mandar En mi corazón Ni en mis sentimientos Amigo debes de entender Que son dos vidas Que estás destruyendo Yo sé que estoy haciendo mal ¿Por qué no entiendes ¿Por qué no entiendes Lo que yo siento? A las dos amo por igual Y no me arrepiento Amigo debes decidir Esto que haces No es correcto Es que no puedes amar A dos personas Al mismo tiempo Amigo debes de entender Que son dos vidas Que estás destruyendo Yo sé que estoy haciendo mal Yo sé que estoy haciendo mal ¿Por qué no entiendes Lo que yo siento? A las dos amo por igual Y no me arrepiento Y no me arrepiento Decídete Es que no puedo No es amor Eso no es cierto A las dos amo por igual Y no me arrepiento A las dos amo por igual Y no me arrepiento Te arrepentirás De dejar a este loco De dejar a este loco Que te ama Por un chisme Sin sentido Sin sentido Me abandonas Tengo orgullo Yo no te voy a rogar Nunca lo verás Te arrepentirás Y cuando eso pase Y cuando eso pase No habrá vuelta de hoja Si regresas No verás Ya ni mi sombra Para siempre de mí Te vas a acordar Y no olvidarás Te pesará Cuando empieces a vivir De los recuerdos Cuando tus labios Quieran otra vez Mis besos Sé que te vas a morir Por regresar Te pesará Porque el tiempo pasará Y no he de buscarse No hallarás la puerta Y pensarás rogarme Para entonces Ya no me vas a encontrar ¡Quéche de mis canarios! Te arrepentirás Esta es la gota Que del vaso Se derrama Muchos caprichos Arreglamos En la cama Se me quitó Lo tonto Ya no ha de pasar Ni una vez más Te pesará Cuando empieces A vivir De los recuerdos Cuando tus labios Quieran otra vez Mis besos Sé que te vas a morir Por regresar Te pesará Porque el tiempo pasará Y no he de buscarte No hallarás la puerta Y pensarás rogarme Para entonces Ya no me vas a encontrar Que el tiempo pasará He sentado aquí en tu cama Te he venido a confesar Antes mucho se he pasado en soledad Y mi alma se estremece cuando te tengo a mi lado Se me enchina todo el cuerpo con tan solo un pensamiento Y mi alma se enloquece cuando estás aquí Porque yo creo que tan solo con mirarte me sale un te quiero Y mis ojos se enloquecen si te miran muero Me muero de ganas de tener en mis brazos Por el que yo te quiero, hoy miro a las estrellas Pido un deseo, un deseo de tener la cosa de mi pecho Y de mi pecho es el londito que te dice te amo Te amo Y como te quiero prietita Échela mis canarios Cuando escucho tus respiros Siento como mis latidos se aceleran y es por ti Porque yo creo que tan solo con mirarte me sale un te quiero Y mis ojos se enloquecen si te miran muero Me muero de ganas de tenerte en mis brazos Porque yo te quiero, hoy miro a las estrellas Pido un deseo, un deseo de tener la cosa de mi pecho Y de mi pecho es el londito que te dice te amo Te amo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Tú me quitaste el aliento Me robaste en un beso mis suspiros y mis sueños Tan solo con mirarte, tan solo con probarte Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste y encontraste la salida Te adueñaste de todo, me cambiaste la vida Con tu belleza y tu astucia me enredaste Y de mí te adueñaste ¿Con qué derecho obligas a mi mente que te piense cada día? Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasías Desde aquel día que yo te hice mía ¿Con qué derecho te adueñas de mi alma? Mis latidos y mi cuerpo me obligas a que seas Tú mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Me quitas el sueño Y así te sigo queriendo ¡Chiquilla! Canarios Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste y encontraste la salida Te adueñaste de todo, me cambiaste la vida Con tu belleza, con tu belleza y tu astucia me enredaste Y de mí te adueñaste ¿Con qué derecho obligas a mi mente que te piense cada día? Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasías Desde aquel día que yo te hice mía ¿Con qué derecho te adueñas de mi alma? Mis latidos y mi cuerpo me obligas a que seas Tú mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Con lágrimas en tus ojos me decías Te amo, eres todo para mí Me muriste en un mundo de mentiras Y muy tonto siempre te creí Jugaste con mi amor, nunca pensaste Que algún día te fuera a descubrir Y ahí vienes de nuevo a buscarme A decirme que sin mí no puedes vivir No vengas a llorar Segundas oportunidades Conmigo no, mija Y échale mis canarios Jugaste con mi amor, nunca pensaste Que algún día te fuera a descubrir Y ahí vienes de nuevo a buscarme A decirme que sin mí no puedes vivir No vengas a llorar No te quiero escuchar Ni vuelvas a decir que me amas de verdad Y a tus mentiras me he acostumbrado Te conozco muy bien Te conozco muy bien Ya deberías saber No trates de inventar una mentira más Lo que vas a lograr es que te empiece a odiar Disculpame pues Si estoy otra vez buscando tus brazos No pude evitar Ni aun después de tomar venir a buscarte No te preocupes, no te vengo a rogar Ni te me escondas pretendiéndome estar Solo quiero verte Solo quiero verte Para agradecerte que me hiciste soñar No te preocupes por mi dolor Ya lo ha comprendido bien mi corazón Pero en esta noche te vengo a entregar La última sernata Y esta será la última chiquitita Canarios Solo te quiero ver Por última vez Tan solo un segundo Quiero recordar Lo bello que fue Tenerte en mis brazos No te preocupes No te vengo a rogar Ni te me escondas pretendiéndome estar Solo quiero verte Para agradecerte Para agradecerte que me hiciste soñar No te preocupes por mi dolor Ya lo ha comprendido bien mi corazón Pero en esta noche te vengo a entregar La última sernata La última sernata Mejor me voy Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que no he de tener tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Mejor a solas Sufriré con mi dolor Yo sé que tú No podrás amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo de mi amor Por eso quiero Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Es dejar de ser tu amigo Porque te adora Con locura el corazón Bésame y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta enviagarnos Con el vino de pasión Y tráiganse las botellas Porque entre más tomo más Las sigo recordando Chiquilla Canarios Pero si tú Jamás has de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven realidad Cuando estés lejos Voy a creer Que estás conmigo Y en mi delirio Lloraré Mi soledad Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adora Con locura el corazón Bésame y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino de pasión Y yo no te voy Su amor Y yo no te voy Con tu imagen clavada en el alma y en mi pecho sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca otros labios jamás han borrado He perdido y no he pedido revancha no he legado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres yo si voy a seguir siendo tuyo Y aunque ya no quieras nada contigo mija, no sigo siendo tuyo y grata Ilusiones, tan solo ilusiones del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca otros labios jamás han borrado Y he pedido y no he pedido revancha no he legado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres yo si voy a seguir siendo tuyo Y aunque digas que ya no me quieres yo si voy a seguir siendo tuyo Música 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 Acéptalo ya no te puedes quedar otra vez en mi cama Música 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 ¿Qué es que nos hirimos? Acérzalo ya, no voy a pasar otra noche contigo ¿Eso qué sucedió? Fue con sal de los dos Porque así lo quisimos No me puedes culpar, los dos quisimos jugar Pero uno salió herido Así es corazón Mejor búscate otro cariño Que te haga sentir mujer Porque yo no lo volveré a ser Porque ya tengo otro cariño Es lo que sucedió, fue con sal de los dos Porque así lo quisimos No me puedes culpar, los dos quisimos jugar Pero uno salió herido Así es corazón Mejor búscate otro cariño Que te haga sentir mujer Porque yo no lo volveré a ser Porque ya tengo otro cariño Cada rato te me andas perdiendo Y vuelves de nuevo Y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta Si no, yo te apuesto Que no regresaba Solo vienes buscando mi ayuda El día en que te ves Con el agua está el cuello Como aquel que se encuentra perdido Se acuerda que existe un dos en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Y al encanto ya me ha alcanzado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando Mis mismos pecados Y pensar Que antes no te aguantaba y grata Y ahora ni de tu nombre me acuerdo Y grata Yo te di lo mejor de mi vida Tú en cambio me diste Tan solo traiciones Te curé de tus tantas heridas Que fueron causadas Por otros amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Y al encanto ya me ha alcanzado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando Mis mismos pecados Cuando sola estés Y ya estés cansada de andar bricoteando Aquí estaré esperando mi amor Y ahora vuelvas a mi lado A mi no me importan todas esas cosas que dicen a ti Yo te adoro, te quiero y espero siempre ser tu dueño Ese es mi deseo Y si regresas chiquilla bonita Acabo San Lucas, nos vamos ahorita Vamos a cumplir esta noche en la playa nuestras fantasías Y si me dices Y si me dices Ay amorcito Bésame más Más abajito Quiero ser el amor Hasta raspar tus rodillas Y así es chiquitita Y si quieres Hasta Washington Te llevo ingrata Y échale mis canarios Escucha mi amor No me cansaré De estar esperando Desnuda te encuentres Y mis fantasías Se estén realizando Que el mar y la arena Adornen tu cuerpo Y estés muy feliz Después con mis labios Recorre tu pecho Y así disfrutarnos En ese momento Que estás junto a mí Pues ya regresa chiquilla bonita Acabo San Lucas Nos vamos ahorita Vamos a cumplir esta noche en la playa Nuestras fantasías Y si me dices Ay amorcito Bésame más Más abajito Quiero ser el amor Hasta raspar tus rodillas Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita no más Chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar No te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Macheteadito Canarios Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un huesachito Y sos unido a un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse el aparejo En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir No buscaré más pretextos Para hablar contigo Voy a buscar una forma Olvidarme de ti No sé si voy a llorar O ahogarme en el vino Tal vez intento olvidarte Olvidarme de otra mujer Es difícil borrar de mi mente Lo que vivimos Las caricias y todos los besos El aroma que daba a tu cuerpo Y más difícil será Porque al tratar de olvidar Más te quiero Que difícil es olvidarte Chiquita No sé si un día lograré Sacarte de mi alma Tal vez te lleve por siempre En mi corazón Es difícil borrar de mi alma Tanto te quiero Las caricias y todos los besos El aroma que daba a tu cuerpo Y más difícil será Porque al tratar de olvidar Más te quiero Las caricias y todos los besos El aroma que daba a tu cuerpo Y más difícil será Porque al tratar de olvidar Más te quiero Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Se me hizo fácil Borrar de mi ese llanto La otra la olvido Cada día Más y más La abandoné La abandoné Porque me fue preciso Y así abandonó La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra La otra la olvido Cada día Más y más Y pa' que veas lo que les pasa A las traicioneras ingratas Y así abandoné La abandoné Porque me fue preciso Ya se abandonó La mujer que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor que me comprenda La otra la olvido Cada día Más y más La otra la olvido Cada día Más y más Mujer, mujer Tan hermosa no hay igual Mujer, mujer Yo te quiero de verdad No encontraré A otra más linda que tú Eres hermosa Eres linda Flor de abril Es tu boquita Son tus ojitos Es tu mirada Apasionada Y esos besitos Son los que me hacen Tanto suspirar Es la manera Que tú me dices Te quiero mucho Dame un besito Te necesito Vente conmigo Y hazme feliz Venga chamaca Mujer, mujer Tan hermosa no hay igual Mujer, mujer Yo te quiero de verdad No encontraré A otra más linda que tú Eres hermosa Eres linda Flor de abril Es tu boquita Son tus ojitos Es tu mirada Apasionada Y esos besitos Son los que me hacen Tanto suspirar Es la manera Que tú me dices Te quiero mucho Dame un besito Te necesito Vente conmigo Y hazme feliz Mujer, mujer Para que continuar Con esta relación Que no tiene sentido Para que lastimarme Jura y que intentar Seguir siendo amigos No pretendas amar Te vas a lastimar Por favor, te pido Como todos los cuentos Tienen finales Este ha sido el mío No me pidas amor Que más no te puedo dar No sigas insistiendo Que aunque tú llores No voy a regresar Porque cada vez que trataba Nada Nada Para que continuar Con esta relación Porque cada vez que trataba De darte mi amor Y a ti no te importaba Me quemaba hasta el alma Tan solo pensar Que conmigo jugabas Pero gracias a Dios Solo en el tiempo Aprendí yo a hacerme más duro Aprendí de tu juego Y no me daban cuenta Que hoy tu amor me dabas No me culpes No me culpes Hoy te digo adiós Y ya no siento nada 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 No me culpes Te digo adiós Tus mentiras hoy me hicieron descubrir Que no has sido sincera Cuando dices que me amas Sé que estás en otros brazos Disfrutando en otra cama No me mientas, solo dime la verdad Mis amigas me dijeron que te han visto Andes horas de la noche Platicando con un tipo Que se abrazan y se besan Sin importarles el sitio No te importa ni siquiera mi dolor Traidora, solo explícame el motivo Traidora, escucha bien lo que te digo Espero y no te vaya bien Disfrutando con aquel Ojalá y que te traicione Como tú hiciste conmigo Te pido a Dios que no te pase lo mismo Chiquitito Tus amigas me dijeron que te han visto A diez horas de la noche A diez horas de la noche Platicando con un tipo Que se abrazan y se besan Sin importarles el sitio No te importa ni siquiera mi dolor Traidora, solo explícame el motivo Traidora, escucha bien lo que te digo Espero no te vaya bien Disfrutando con aquel Ojalá y que te traicione Como tú hiciste conmigo Lo miraron Bajares de la sierra Cuando apenas el sol se asomaban Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluela, las zapatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin comer El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarle Ahí pasó Valdemar de los llanos Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Y échele con ganas canarios Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vio en Guatabampo Como ya el alazán no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Culminó ya la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de su fe Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Y aunque ya se vengó de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura se lleva en la sangre Mingo compró unas parcelas De un ranchito abandonado Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Pero él no se imaginaba Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina De a ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A cualcomán regresaron Y un helicóptero verde A otro día les mandaron Y un bonito saludo Pa' toda la raza pesada de Michoacán Y no se me raje con pilla La judicial federal Al verso la que ya siembra Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tinieblas Las torturas en su cuerpo Nunca jamás se le olvidan La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se le acababa la vida La confianza mató al hombre Hice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán Y ahí te vamos Michoacán Primero me dieron alas Y ahora me quieren bajar Yo no soy mono de alambre Recuerdo al lenguero de altar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El Aguaque y Aguililla Ahí los gallos son pinos Y las muchachas bonitas Ya no gasto en mis rarares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapa También mi linda borrada Me falló allá por el saguayo Yo soy Taranzo efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasto en mis rarares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba